Que tu diferencia me dejó adorar Conservo el timbre ante tu pica mirada Tu hermosa sonrisa, tu piel delicada Anhelo algún día detente en mis brazos Dejar mi cariño libre siempre en tus manos Dejo su voz grabada en mi mente Tus ojos tal vez si este estado no permite Tus ojos en tu rostro se posan tan tenor En tu pierna locura y mi que no tiene Ven a mí, quiero estar junto a ti Les da mis días a mi inspiración Yo te doy mis letras, regalo un amor Te escribo una carta y otra canción Si veo tus ojos voy a sonreír Ya te darás cuenta, serás muy feliz Buscaré por siempre un futuro mejor Corramos el riesgo juntos amor Podría un día perder la razón Y cada minuto que pasa en mis días Se vuelve eterno esperando de vida mía Y llega una voz a mi mente diciendo El amor que antes tengo El amor que antes tengo Seguirá por siempre Vengo en un instante, vivo en un sueño Siento tu mirada sensata Y quiero ser dueño del deseo Tener tu beso 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 Allá hay... Ya peña algo lleno de este. A ver si aparecía el garaje. Es que se va a ir para allá. Es que se va a ir para allá. Es que se va a ir para allá. No, no. Es que se va a ir para allá. No, no. Es que se va a ir para allá. Pero yo creo que tiene algo que lo hace agachar. No, no me ha dado una brindita. Ahorita se la acabo de poner. Es que se va a ir para allá. Es que se va a ir para allá. Si no viene adelante. No le dice el mío. No le dice el puto mío. Vamos. Unas en todos. Aquí acérquese. En esta nos vamos. Equipo. En esta nos vamos. En esta nos vamos. Gracias por ver el video. ¿Quieren un porno? ¿Sí o no? ¡Allá! Quiero saber por qué a veces el mundo se pone al revés Y llego a pensar que solo paro, mañana todo cambiará Me aseguro que quiero ir o pegué a un lado, pero no sé ¿Qué a veces la vida quiero entregar? No puedo dejarme vencer Imagina la tierra sin un enorme giro, de donde se trata su caer Como vivir del retor, con los recuerdos, de ese cuerpo no debe saber Pero el niño sabe que todo esto solo se puede imaginar Y siempre que hace fuerte la vida, sintiendo en la realidad ¡Eso es crecer! Quiero saber por qué a veces el mundo se pone al revés Y llego a pensar que solo por hoy, mañana todo cambiará Cuento de hadas que da gente encarada simulando verme llorar Sentiendo el profundo que invade mi alma Se obliga a calmarme y a analizar He de aprender, hay que sufrir, vencer los retos hasta morir He de aprender, hay que sufrir, vencer los retos hasta morir ¿Ya se cansaron o quieren más? No, no, no ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Aquí la! ¡Dios! ¡Fuuu! Llego a pensar Pronto cambiará El odio, la furia Y maldad Intento olvidar Hecho ya hasta hoy Recuerdo y no logro borrar Me aseguro De que el egoísmo Quedó al lado Pero yo sé Que a veces la filia Quiere golpear No puedo dejarme vencer Imagina la tierra Sin un enorme estilo De donde pueda su caer Vivir del sol Con los recuerdos Presente otra vez a ver Pero el mundo sabe Que todo eso Solo se puede imaginar Y siempre se hace fuerte En la vida En la realidad ¡Eso es que te! No hay Gracias a todos Muchachos por estar acá Ellos son heresis de aquí de Kennedy Un aplauso para ellos Buenas niños La alcaldía local de Kennedy